Bienvenidos a Coyote, el podcast oficial del programa de fuera de series en el que analizamos episodio, episodio, y ya estamos en el sexto y último, la serie de XN Coyote, que se emite todas las noches, todos los lunes, mejor dicho, a las 11 de la noche, y luego tenéis ya disponible toda la temporada completa en AXN Nao. Para hablar con spoilers con todos los del mundo de este sexto episodio, plaza de nada, tengo como siempre conmigo Alberto Nao García. Alberto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y también a Lorena Gil. Lorena, ¿cómo estamos? Estupendamente, ¿qué tal? Pues muy preocupado, porque sigo sin saber si María Elena es del ginecólogo o no, y a mí esto me tiene desde la semana pasada preocupadísimo. Tú te creerás que no, Alberto. Lorena, porque ahora le va a dar el ataque de risa y tengo que dejarla un minuto que se recupere. Pero Alberto, que seguimos sin haber nada de esta propia mujer. Ahora hablaremos de lo que hay, pero lo que sabemos es que no sabemos nada de esta mujer, fundamental. Pero fuera de bromas, bueno, más allá de que no sabemos nada de la mujer, lo que conseguisteis con... Bueno, lo que conseguimos con la semana pasada es que yo he estado todo el episodio pendiente de si aparecía o no aparecía. Y cada vez que pensaba en eso me venía lo del ginecólogo. Pero bueno, eso ya... Mira a Lorena. No ha aparecido. Lorena, vuelve. No hemos tenido, pero fíjate, Lorena sí que acertó el otro día en que íbamos a saber más de Dante. Efectivamente. Y arrancamos con lo que parecía que no va a ser un flashback, el romper la tendencia que hemos tenido los cinco episodios antes. Porque nos presenta a Dante en la actualidad. Pero inmediatamente vamos a ese momento de Halloween, ese momento en el que Mazo traslada y se va de business, como él dice, al norte. Vemos que ahí está con Juan Diego. Y vemos por un lado el alcance que tiene la operación. Empezamos a ver a mucha más gente sin nombre dentro de esta operación del cartel del cartín. Y por otro lado, sabiendo del episodio anterior, esa parte del dulce del caballo que es lo que me ha gustado a mí, el cómo de alguna forma se está ganando a su sobrino con dulces. En este caso con los del trick-on-trick que se dan en Estados Unidos dentro de esa noche de Halloween que abre el episodio en ese momento de flashback, Alberto. Es un... Ya lo anunciábamos, ¿no? La relación entre los... En este caso el trío de narcos, padre, tío... Hijo y espíritu santo... Hijo... Hijo, sobrino, tenía amiga. Y efectivamente, al final, quizás está un pelín exagerada la maldad del padre de Mazo, pero la relación entre el sobrino y el tío me parece que está muy bien trabajada. Es el tío guay que le lleva a hacer las cosas que al final es lo que quiere un niño en un entorno que ya hemos visto que no es ni mucho menos el ideal para los niños. Pero sí que ahora entendemos mejor también por qué, si recordáis, ¿no? En uno de los capítulos anteriores, cuando Dante hacía las burradas que hacía, su tío mantiene esta especie de ascendente paterno. De, joder, lo entiendo. Es casi decir, si es que tu vida ha sido un desastre. No me extraña que tengas sangre caliente, que se te vaya a la pinza de esta manera. No voy a dejar que lo hagas mucho más, pero lo entiendo. Y yo creo que está bien, ¿no? Porque, de nuevo, cuestiones que inicialmente nos podían parecer muy exageradas, que era, ¿no? Ese Dante, ¿por qué? ¿Por qué Dante era así? Ahora ya, claro, al... Ojo, esto es interesante. Al victimizarlo, porque al final ves que es un niño, joder, que su infancia ha sido una mierda. Lo podemos entender mejor esa especie de maldad, de enfado con el mundo que tiene, de sensación de que se le debe algo. Porque, claro, es que prácticamente ha crecido sin padre. Y el padre, digo, es un poco exagerado, pero le llega a decir algo así como, bueno, pues ya está, si quieres este hijo, quédatelo, le quita la piruleta. Es un poco exagerado, pero creo que por lo menos hace el punto de demostrarnos que no lo ha tenido fácil Dante. Esa que comentaba Alberto, precisamente, Lorena, en ese momento de Coya, me ha recordado mucho con lo que te gusta a ti, los chupa-chups, y es un momento de padre tremendamente estricto y tremendamente de mi hijo tiene que aprender a base de leches y tiene que aprender a base de golpes y, aparte, a base de frustraciones, de ver que no hay nada gratis, ¿no? Yo creo que al final es otra de las cosas que también tiene ese momento de incredulidad de Dante, que lo sacan de jugar con sus amigos en medio de la nada, a un mundo en el cual te regalan caramelos. Y le deja totalmente alucinado y le dicen, no hay nada gratis, o no sé si era decir, pero el momento de la habilidad es, y alguien te lo va a quitar, y si algo quieres, que nadie te lo pueda quitar, que es lo que le dice cuando lo quita el chupa-chup su padre. Vamos a ver, yo creo que es que este chiquillo, eso se transmite muchas veces, no creo que sea una cosa exclusiva en estas series, sino el hecho de si tú, como padre, ya tu padre te trató de una manera determinada, y estamos hablando de un entorno totalmente brutal, yo te voy a tratar de la misma y que conste, chaval, que estoy siendo más flojo que mi padre. Imaginémonos cómo tenía que ser el padre de Mazo y de Juan Diego. Entonces, ya le está introduciendo lo que es el trapicheo, lo que es el mundo del cartel, se lo está enseñando claramente. Y luego también le está dando, le está mostrando un odio brutal hacia lo que son los Estados Unidos y todo lo que representa, y que lo que vale es lo de casa. Entonces, cuando ese niño sale de jugar en la tierra con un balón que estaba tan tranquilo, y te dice, no, chaval, vente que nos vamos a trabajar. Y ve a los niños disfrazados, en los que les van regalando caramelos, y dice, ¿este mundo qué es? Claro, un mundo en el que Juan Diego sí que ha vivido, un mundo en el que Juan Diego sí que ha estudiado, y que entiende perfectamente que su sobrino, como todos los tíos que quieren mucho a su sobrino, un niño tan pequeño no tiene por qué vivir esas reuniones de cartel tan bruscas, en el que de repente están todos diciendo, ¿y cómo vamos a pasar esta mercancía? Din, don, trick or treat. Y tú dices, ¿pero esto qué es? Y entonces el chaval es como, estoy en una reunión de mafiosos, pero los niños me tocan a la puerta y tengo que darle caramelos, y hay un señor ahí que le está dando caramelos, que además lleva una pistola detrás. ¿Qué locura es esta? Es un niño muy pequeño para tener que entender a esa velocidad y a esa rapidez que su padre es un mafioso, que su tío también, pero que tiene otros puntos en el que le está intentando decir que ni todo es tan bueno, ni todo es tan blanco, ni todo es tan negro, y que yo te puedo enseñar también lo que es el ser un crío al fin y al cabo, y le dice, ¿tú quieres salir? Y el niño, claro, los ojos se le iluminan, pero ¿qué pasa? Que como a este hombre, no me sale. ¿A Dante? No, al padre. A Mazo. A Mazo. Como Mazo, no soporta ya de entrada al hermano, ni el que haya sido el favorito del padre, ni que parece que le está intentando. Para él es, me estás robando a mi hijo. Esto es, no, sin mi hija. Pues lo mismo, me estás robando a mi hijo. Y yo le estoy enseñando a ser fuerte y tú le estás enseñando a ser un flojucho de los Estados Unidos. O sea, esto que en mi cabeza no cabe, ¿por qué le estás enseñando esto? Le llevan al pobre chaval a que haga el trick or treat. Le viene tan contento con sus caramelos y el padre le dice, ¿qué te está gustando? Sí, toma. A ver, ¿me lo das? Hala, pa'l perro. Acaba el flashback, Alberto, y vamos al... ¿Cómo no se le da antemal? Que claro. Vamos al rancho de los Zamora y vemos a Ben Clemens, que llega para pedir permiso para irse a Estados Unidos, en misión encubierta para Mazo, para ver qué ocurre con las armas. Abiertamente, pues, habla primero con él y dice, voy a pedir permiso, no a ti, al que manda, que es tu hermano, y tengo que verle. Y le dicen, recuerda que ninguna palabra de las armas. Vemos la opulencia, vemos la riqueza, vemos la familia, ¿no? Y vemos ese sentimiento de la familia y vemos a una persona más de la familia. No vemos a Marilena en todo el episodio, pero sí vemos a Silvia, que tiene una conversación muy pequeña, que tuvo mucho más papel en los primeros episodios y luego también se ha diluido y vemos el cómo al final a quien logró sacar o a quien hizo que Marilena saliese, también forma parte de esa familia. Otro de los secretos más que se tienen entre todos estos miembros de esta familia extendida que tenemos aquí alrededor del cartel de los carteles. Eso fue una sorpresa, fue una sorpresa grande. Quizás, vamos, yo desde luego en ningún momento hubiera puesto a ese personaje en todo el clan de los Zamora. Pero, como dices, toda la secuencia, aparte de esa revelación, pues, desde el punto de vista narrativo, que es bastante sorprendente y que a lo mejor nos hace releer cosas del pasado. Claro, ahora, pues, probablemente sabemos que María Elena tenía relación con ella, que ella sabría cómo funciona toda la dinámica familiar, en fin, hay una serie de cuestiones que ahora podemos ver más claras. Pero yo creo que también lo interesante es precisamente eso que citabas, ¿no? La opulencia, que por cierto es un caso, es todo gigantesco, tiene incluso en un momento dado, no sé si recordáis, hay una especie así de pérgola natural con un árbol caído. La verdad es que está muy bien, pero de nuevo nos vuelve a hablar y con el discurso habitual del patriarca sobre la familia, en el momento en el que, si recordáis, Ben Clemens va a decirle, oye, necesito pues darles, en este caso, una clausura a lo que está pasando con mi familia, con lo que el cadáver, que es culpa mía, que es el nuevo marido de mi exmujer. Entonces yo creo que está muy bien para poner sobre el tapete de nuevo lo que hemos dicho, esa tensión entre familia y profesión, o familia y narco, o cuáles, o sea, aquí vemos muy bien qué es lo que se están jugando los narcos para proteger, que es todo ese entorno, que es una gran familia, que es esa cosa que decíais la semana pasada de casi cosa italiana, o si queréis mediterránea, de yo cuido a mi gran familia. Yo he levantado todo esto, los viñedos, el no sé cuánto, y voy a hacer todo por mantenerlo. Entonces yo creo que estaba bien tener, ya hemos tenido varios momentos de ver esa opulencia de la familia, pero aquí les vemos en su salsa, además lo de su salsa nunca mejor dicho, porque están cocinando nada más cosas que tienen buena pinta por otro lado, un asado o algo así, ¿verdad? Sí, sí, el asado que está haciendo un mazo, desde luego tiene una pinta espectacular, eso sí, en un concito aparte del resto de la familia, porque vemos esa disparidad y esa diferencia que luego veremos también en otra escena posterior. Vemos ese encuentro con Silvia y a partir de ahí, bueno, pues Ben Clemens negocia con Juan Diego, me puedo volver a Estados Unidos, pero sin el cuerpo del fallecido que está dispuesto a desenterrar, y tiene ese reencuentro, Lorena, con su familia, con su mujer y con su hija, que es un encuentro a medias, porque él tiene las respuestas que ella necesita, pero que evidentemente no se las puede dar o no se las quiere dar, y es que, bueno, pues tu marido ha muerto por mi culpa. Y acaba con esa escena de, vete, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer aquí? No te necesito para absolutamente nada más. Yo creo que es el cortar directamente ya el cordón que podría tener entre la familia y él. No me parece mala idea. Creo que la mujer tenía bien claro quién era la persona con la que ella quería estar, y Ben Clemens, además, le hice una frase, yo esperaba esta llamada de ti, o sea, de que si hubiera muerto alguien habrías sido tú, si hubiera desaparecido alguien habrías sido tú, no este pobre hombre, que es un psicólogo que ni pincha ni corta, que no ha hecho a nadie mal, y que no está enfrentándose todos los días con lo que tú te estás enfrentando, ¿no? Entonces, no me haces falta, fuera de aquí, estupendo. Que para Ben, entre comillas, yo creo que es un alivio. Creo. ¿Tú crees por...? Porque no le hacen más preguntas. Ya, también es verdad. De las cuales él probablemente no quiera mentir. Y luego, Juan Pablo, que es un... Juan Diego. Juan Diego, que es un hombre muy perspicaz, le dice, yo no os entiendo, si estás enamorado de tu mujer, ¿qué haces dejándola con otro hombre? Ya te está dando también una pista del que él tiene algo más allá, o sea, no está... No es el cabeza por algo, o sea, es el cabeza porque es el único que tiene cabeza allí. Y entonces se está diciendo, estás enamorado de tu mujer y te estás yendo a verla para consolarla sobre un hombre que, sabes, que está muerto y que encima quería y que no es a ti. Muy bien, chaval. Bueno, por cierto, simplemente por una cuestión ahí, igual que hemos visto flashbacks, ya claro, obviamente aquí se acaba la temporada, pero para futuras temporadas me da la impresión de que en algún momento podría haber un flashback que hable de cómo ese matrimonio se rompe. Sí, totalmente. Lo podemos intuir, obviamente, porque hemos conocido al Clemens antiguo y esa rigidez, pero me da la impresión de que ahí tiene que haber en algún momento, oye, yo me enamoré de un tipo que era Ben Clemens hace, pues yo qué sé, 20, 25 años y estaría bien que en algún momento también se cementara esa ruptura. ¿Y cómo hay ese paso a ese nuevo personaje que era? Porque insisto en que a este hombre lo conocemos y que a mí me parece que tiene que haber o más flashbacks o algo en el que salga el pobre hombre, que está muerto, bueno, que han matado. Yo creo que ahí nos intuíamos alguna cosa cuando tuvimos el flashback con Javi con la muerte del chaval latino y yo creo que eso es el punto de no retorno. Yo creo que eso es lo que realmente le hace cambiar y lo que le hace meterse. Lo que no sabemos es cómo de público fue aquello o cómo de privado fue aquello o exactamente cómo se resolvió ese tema porque es, como muchas de las cosas de Javi, cosas que nos dejamos todavía sin plantear. Hablando precisamente de Javi, lo siguiente a lo que vamos es, esa es la investigación. Sabemos que hay armas, tuvimos la semana pasada, que no llegamos a comentarlo, esa llamada con la mujer diciéndole de tengo que vender hasta su coche porque no tengo dinero para pagar las facturas, vente para aquí si me quieres ayudar y él aparece, como el buen vecino que siempre le cuenta a la milonga de que no estaba tan desarrollada la casa, por no decirles que me la han tirado abajo cuatro veces. Ella, de dice incrédula, pues no puede ser, con la cantidad de cemento y de ladrillos que estaba llevando, que él empieza a dar la pista para luego llevar la parte del túnel de investigación, le ayuda y luego, sobre todo en esta escena inicial, el cacharro que posteriormente él llevará a la comisaría, sino al lugar donde trabajaba él previamente y que de alguna forma será el lugar a partir de lo cual a él lo apresarán. Hablando precisamente en este momento, cuando tenga esa conversación con Holly, es el momento en el cual el jefe o el compañero de Holly le dice han metido la pata hasta el corbejón, mira a quién tenías apresado y lo habéis dejado liberar y es cuando ella empieza a casar dos con dos a Alberto y decir este tío bajito y calvo con gorra me suena, este creo que sé quién es. Sí, 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 sí. Ahí efectivamente, cómo las diversas tramas se juntan me parece que está muy bien trabajado y luego, por fin, por cierto, sabemos que la casa iba tan lenta porque es que tenía que ir lenta. Era la excusa, digamos que es casi un McGuffin y un metamcguffin, ¿no? Nosotros constantemente vemos cómo la casa es una excusa porque es que para el propio Javi era una excusa para... a él le interesaba, que era transportar y traficar las armas. Me parece que la forma en la que Ben va atando los cabos está bien trabajada, pero me resulta un pelín, no sé si la palabra es ingenuo, o no termino de ver redondo cómo se resuelve toda esa trama, ¿no? Lo del túnel, cómo al otro lado del túnel les están esperando. No sé a vosotros qué os pareció, pero ahí hay algo que no terminé yo de cuadrar bien. Igual que luego, como dices, las consecuencias que eso tiene me parece que eran evidentes y no solo eso, sino que, si recordáis, si no lo entendí yo mal, uno de los... digamos que había también alguien de los que mueren en la frontera era también un tipo que estaba de doble agente, ¿correcto? Efectivamente, sí. Entonces, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Se vuelven a abrir, cuando parece que vamos cerrando tramas, se vuelven a abrir tramas. Pero no sé cómo visteis toda la escena, que me parece que está bien rodada por otro lado, pero cómo visteis desde el punto de vista narrativo toda la escena del túnel y, sobre todo, cómo se resuelve lo del túnel. Porque ahí hay algo que no me cuadro. ¿Qué te pareció a ti de lo del túnel, Lorena? Es que este último capítulo creo que ha intentado condensar demasiada información para poder engancharnos a la siguiente temporada. Lo del túnel se podría haber alargado muchísimo más. Que él encuentre las pistas a esa velocidad del viento, francamente, para llegar con una cosa que se supone que ha pasado hace muchísimo tiempo y ha llegado a la conclusión de que tiene que llegar hasta ese lugar, bajar hasta un túnel, encontrar las armas, abrir un no sé qué. Dices, hijo de mi alma, estáte más espabilado para el resto de las cosas, que te veo un poco lento en el otro y mira qué ágil te he visto aquí. Ahora, sí que veo que lo que está bien desarrollado es el hecho de que en ningún momento Dante se sigue fiando de Clemens. Ni Dante, ni Sultán, ni nadie. O sea, nadie se fía de Clemens. Manténle un ojo, manténle un ojo, échale un ojo. ¿Por dónde puede ir? ¿Por dónde puede dejar de ir? Entonces, es que lo tienen vigilado a tres bandas. Por una parte Juan Diego, por otra parte Mazo y por otra parte el hijo. O sea, tenemos el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Si es que los tenemos... Pero por eso os digo, no os pareció que... O sea, a mí a lo mejor lo que no me cuadraba es que Clemens vaya... A lo mejor es verdad, como hay tres cabezas ahí decidiendo, pero lo que no terminaba yo de entender es por qué le siguen poniendo, digamos, a alguien que siga a Clemens. Porque nadie se puede fiar ahora mismo de Clemens. Clemens es una bala perdida. O sea, es un hombre que han amenazado a su familia, pero al fin y al cabo no podemos olvidar que aunque esté retirado, sigue siendo una persona que ha ejercido durante muchísimos años dentro del otro lado de la ley, es decir, del lado bueno de la ley. Y encima tiene a la mujer que nos ha ido al ginecólogo, que la tenemos ahí a María Elena con todo ese drama. Y es la que se supone que va a ser el hijo de Dante. Entonces, no hay ni un momento en el que ese hombre se pueda despistar. ¿Te dejo ir hasta San Diego? ¿Te dejo que lleves el cuerpo? No. Quiero que me averigües dónde están las armas, pero si esto pasó, da igual. Quiero que me averigües dónde están las armas, me deben armas. Vale. Es que además tengo a María Elena, pero chico, es que no tiene escapatoria. Entonces, ¿saben qué puede cantar en algún momento? Pero entonces, digo, lo que me interesa, digamos, narrativamente de cara al futuro es que clarísimamente el triunvirato de Narcos van a acabar pegándose entre ellos tres. Entre ellos. O sea, lo que quiero decir es que ni siquiera hay una alianza más o menos velada entre Dante y su tío. No. Porque él ahora mismo está haciendo la guerra también por su cuenta con todo este tema. Supongo que, como tú dices, bien apuntas, a él lo que le mueve es mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? Mientras que a Amazo le mueve mis armas y al patriarca le mueve que el negocio no se vaya al garete. O algo que dentro de cuatro meses podrá utilizarte a ti y sé que tengo una pieza que en un momento dado puedo sacrificar, utilizar o lo que sea. A nivel estratégico. Y luego, además, Dante tiene que demostrar ese momento en el que su tío le hace jefe de plaza. Entonces, tiene que demostrar también su valía como jefe de plaza. Cosa que el padre no ve en absoluto. Que tú eres un pinche que no puedes para nada ser jefe de plaza. Vístete como quieras, pero tú no eres jefe. Así se visten los jefes de plaza. Bien, pero ¿y el cerebro, hijo mío? ¿Dónde lo tiene, Flor? O sea, ¿dónde está el cerebro de jefe de plaza? Porque eso no te lo da una corbata. Te lo da la cabeza. Entonces, yo creo que Dante tiene mucho que demostrarse. A sí mismo, por una parte, a su tío, que le ha estado cuidando durante todo ese tiempo y que además le ha dado la oportunidad de ser jefe de plaza, pero que sabe perfectamente que no lo considera como un tío inteligente y que no ha tenido las mismas oportunidades como para poder serlo como es él. Y por otra parte, tenemos un padre totalmente desquiciado que se siente traicionado por el hermano, por el hijo y por todos los que vengan detrás. Y que ahora puede usar a Ben Clemens. Pues Ben Clemens, o sea, están todos con la lupa. Todos. Con un añadido, que es que Dante, después de todo este periplo y después de dejar libre a Ben Clemens, tiene esa conversación con su padre cuando está atosando el caballo dentro de ese árbol maravilloso en esa escena con el cenitado, en el que como incluye, y es cierto que la escena final, como es tan importante, quizás este se no puede escapar, le llega a decir a su padre de o se lo dices tú al tío lo de las armas o se lo digo yo. O sea, aquí es un punto de no retorno. Aquí realmente sí que es el primer pulso que él decide de ahora que me han nombrado jefe me voy a enfrentar hasta con mi padre. O se lo dices tú al tío o se lo digo yo. Y no sabemos nada más, porque ya terminó el episodio justo después con la corporación de Clemens, pero ahí estamos plantando la semilla, Alberto. Claro, no, no, y una cosa clásica, los pedantes hablarán de la cosa edípica, de matar al padre y demás. Claro, es un padre que ya hemos visto, que no es precisamente el ejemplo de amor, de cariño y de afecto. Entonces aquí Dante dice, ahora, ahora te voy a demostrar yo lo que valgo. Como ahora, que esto es un clásico siempre, el joven que hace todo para demostrarle al padre que vale, en este caso un entorno violento donde ese demostrarle, pues habrá que ver dónde acaba. Pero de cara a una segunda temporada me parece que va a ser muy interesante prestar más atención a la dinámica de la lucha interna entre los tres. Porque yo ni siquiera tengo claro, como decía antes, que Dante, aparte de que es un bala perdida, pueda mantenerle la fidelidad a su propio tío, que es realmente quien le quiere, quien le ha promovido, le ha, no, le ha promote, le ha, joder, ¿cómo se dice eso? Le ha ascendido. Sí, le ha ascendido. Entonces, me parece que es interesante y ahí es donde entra, para más Inri, creo que la complicación está bien, que es el giro, en este caso, que el propio Ben Clemens le plantea, ya sé que vamos a hablar después de eso, a Holly, como salida. Oye, ¿y si ahora soy yo tu agente doble? Me parece que está bien porque, vamos, esto va a ser la siguiente temporada una especie de coches de choque, ¿no? Todo el mundo contra todo el mundo y encima con agendas ocultas. Con lo cual, Clemens tiene un amigo aquí, pero al mismo tiempo le traiciona, el tío quiere a su sobrino, pero al mismo tiempo el sobrino está pendiente de lo otro, el padre, o sea... Vamos con eso, yo lo leo. ¿Vuelve Ben Clemens a entregar ese objeto utilizado para los túneles por Javi? ¿Hay esa extrañeza de la persona que lo recibe que dice no, no, si esto estaba en inventario, si esto no lo llegó a sacar nunca? Es decir, así que sabemos que estaba haciendo, pues eso, robándolo o llevándoselo bajo manga para que nadie supiese que estaba haciendo lo que estaba, o haciendo directamente, lo ayudando, supervisando, controlando, que era ese túnel entre los Estados Unidos y México para transportar algo, no sabemos exactamente si era para las armas o si era para droga o si era para cualquiera de los usos o cualquiera de estas combinadas, y ese momento de la detención en la que Garrett lo vemos al fondo, es el único momento que lo vemos en todo el episodio después del protagonismo que tuvo en el anterior de Alucinado, de qué está ocurriendo aquí, y ese momento de Holly, de negociación, que a mí me recordó mucho, y vosotros recordaréis el antepenúltimo episodio de Sill, salvando totalmente las diferencias, de confesión y de tenerlo, y de ahora lo que vamos a tener, ese momento, y también, Maki, de encuentro en mi oportunidad, de, si te ha muerto tu informante, bueno, mejor dicho, lo he dicho, me lo he matado yo, no te lo voy a confesar, ¿por qué no lo hago yo? Es decir, ¿y por qué a partir de ahora no? Yo creo que es de esos tres o cuatro momentos que hemos visto en la temporada, de cuando él tiene un momento de pausa, o sabe dónde está, el tío no es tonto, y el tío tiene la inteligencia de encontrar, igual que la pullita que le deja en el episodio anterior de decirle, por cierto, que tu hermano también me habla mal de ti, en este momento de Jolly decir, igual tu mejor opción es dejarme que te ayude yo, y ya hablaremos de esos muertos que he dejado, que alguno por ahí hay en medio, pero Pelillos a la mar, ahora es cuando te puedo ayudar, Lorena. Me ha gustado lo de Pelillos a la mar. He matado a uno, Pelillos a la mar. He matado a varios, porque además... Otros han muerto por mi culpa, pero no pasa nada. ¿Quién es un informante dentro del cartel? A mí esa parte no me gustó tanto, pero no me gustó tanto por el simple hecho de que la vi tan rápida, tan... Pasa esto, sé esto, te lo cuento. Eso es lo que a mí no me gustó. Creo que no ha sido... Vale que no tenga mucha escapatoria, pero no creo que haya sido muy astuto, mi opinión personal. El hecho de que diga, vale, yo puedo ser tu informador, puedo hacer de doble agente, puedo cantarte la lirón, puedo hacer lo que te dé la gana, pero a mi hija y a mi exmujer mételas en protección de testigos. Y dice la otra, no hasta que no me ayudes. Y él dice, vale, ¿cómo que vale, hijo? Que no tenía mucha... Tampoco tenía mucha capacidad de negociación en ese momento. Es decir... Sí, sí, tiene capacidad de negociación. Está dentro del cartel. ¿Cómo no va a tener capacidad de negociación? Creo que eso... Y por eso yo os digo que yo no le veo tantas similitudes en ese sentido. Yo creo que Maki no se habría rendido tan fácilmente. Creo que Clemens está muy cansado. Eso sí. Por eso te digo, esto es Maki, pero también es el otro de los protagonistas que hizo este más de comedia, no se llamaba The Comish o alguna de estas. Tiene las dos partes. Es un tipo medianamente listo, medianamente aguerrido, pero por otro lado no deja de ser un policía, ni siquiera es policía, lo dice muchas veces, es un agente de frontera. Entonces... Pero lo vi flojo. Lo vi ahí... No. Yo creo que el tío entra detenido en una sala y sale libre con la confianza de que puede seguir haciendo sus cosas y que puede tener... Pero se puede salir de la sala de tantas maneras, de J. Navas. No lo sé. Yo lo esperaba con la cabeza más alta. Entra esposado y sale por lo menos con una salida. Se me recordará que decís, no hay una frase de The Shield que dice Big Mac y que dice algo así como ¿Por qué hay una salida? Siempre la hay. Entonces aquí ha encontrado esa salida que luego Jolín también tiene el elemento de... Es el último capítulo de la temporada, que es una temporada corta que tuvo que detenerse precisamente por el COVID. Y me da la impresión de que por lo menos como posibilidades narrativas y sobre todo dramáticas que se abren de cara a una segunda temporada son inmensas. Pues por lo que os decía, ya tenemos que creo que es un personaje, lo dijimos y me parece, me reafirmo que es un personaje muy atractivo el de la investigadora, ¿no? Con esa mala leche, esa ironía, pero al mismo tiempo sabiendo oye, me has matado a uno de los tipos que tenía aquí como informante, pero también ella sí que tiene la cintura de la que carecía un Clemens al inicio. Ella es capaz de pactar con la ambigüedad para decir, oye, este tío me sirve porque yo estoy pensando en el pez grande y el pez grande a lo mejor reclama pues ahora, como en el ajedrez, sacrificar algunas piezas o sacrificar algunas leyes o algunas convicciones. Entonces me parece que eso está bien aunque, digo, no te puedo quitar la razón en lo que dices, Lorena, porque sí, quizás podría, yo creo que la conversación podía haberse estirado un poco más. Exacto. Precisamente por el tira y afloja. Sí, al final vamos a temporada corta y también en duración, es decir, ahora que estamos acostumbrados a tener episodios más largos sobre todo con las plataformas, los episodios no llegan a los 45 minutos en ninguno de los casos. Yo creo que sí que en eso coincido. Igual que a lo mejor las conversaciones con Carre en el episodio anterior, no te digo que fuesen más largas, pero igual un poquito sí, en este el que la última hubiese tenido como colofón cinco minutos o seis minutos de conversaciones de tira y afloja de negociación entre ellos, podría haberlos tenido. Con esto concluye el episodio, con esto concluye la temporada de Coyote. Vamos a hablar de qué podemos pensar de cara a una posible hipotética segunda temporada de la que tenemos más intuición, primero por el clickhanger con el que termina, aunque eso no es síntoma de nada en el Hollywood de luego clásico, recientemente sí que es más raro que se concluya de esa forma, pero más aún por lo que comentaba Alberto de que originalmente la idea era tener diez episodios. Antes de que veamos qué podemos esperar para la próxima temporada, Lorena, momentos, escenas, frases que te hayan gustado especialmente de este sexto y último episodio de Coyote. Yo no me, no ha sido una en la que me decante especialmente, pero quizás estoy con Alberto en qué choque más grande el hecho de que esa camarera en la que además conocía y que todos pensamos que tiene que haber tenido pues algún affair con Javi, esa indignación que tiene ella cuando le dice o sea, no me has dicho que eras de la familia, o sea, que encima, que tal, y ella se coge y le dice mira que te ven, bola y se da la vuelta, súper digna como mira lo que te digo, tú no sabes dónde. Creo que tiene que haber una historia ahí detrás que a mí como personaje ella me gusta mucho, creo que entre ellos dos pueden hacer bastante fuerza y yo creo que esa fue uno de los puntos clave, igual que en el otro capítulo lo tenía bastante claro, en este capítulo yo creo que me quedo con ella y con lo divina que va la mujer de Juan Diego con un delantal, cómo se nota ese momento machista, patriarcado, muy, muy, muy marcado de soy una anfitriona y aquí todos funcionamos y ese beso tan grande a su abuela que dice es el beso de la muerte y ya no lo sabemos. Con este hombre hay que tener mucho cuidado. Fíjate Lorena que el personaje femenino puede estar en ese entorno si quieres patriarcal pero se nota que es alguien que manda. Claro que manda. Que manda mucho. Porque a ella le va el moni moni pero Candela y eso te da una reputación de ser la mujer del narco eres, vamos a ver, te pueden reventar la cabeza sí pero yo en esta vida me la juego porque mira que divina voy. Ya está chica, muy bien. A mí me gusta mucho el momento chismorreo que tiene cuando llega con la novia que ya estamos viendo que Dante ha seguido el afer con la artista y le dice esto no va a durar nada y Juan Diego le dice bueno eso decía de nosotros y fíjate cómo estamos ahora y le da el beso y la otra se retira. Ese momento es un momento que a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Me pareció muy divertido y al final si es un mafioso asesina a gente la otra tía sabe lo que tendrá detrás pero ese momento de complicidad de los dos de son una pareja realmente los dos están metidos en el mismo saco total y absolutamente y con todas las consecuencias. Alberto, momentos que te haya gustado especialmente del episodio. Pues mi favorito es la visita al ginecol. No. No. Mira, hay un momento que a mí, no sé, yo tengo una debilidad por la infancia perdida por llamarlo de alguna forma entonces me generaba, o sea, me emocionaba el pobre Dante de joven en el coche mirando en Boyle Heights cuando va a Los Ángeles ahí a finales de octubre del 2005 cuando ve y además la cámara los ralentiza pues a uno vestido de payaso o sea, me emociona la mirada del niño que es una tontería pero te das cuenta de... o sea, no es una tontería entendedme pero con simplemente eso te das cuenta de lo dañado que va a poder quedar ese chaval que al final es la idea de todo el flashback es decir, oye, este tío está mal entonces yo uniría esa escena con un momento también si queréis casi absurdo pero que son esos detalles de guión que a mí me gustan que es cuando él se pone a jugar con los niños ahí los niños en un momento dado cogen, le disparan y él pone una cara como de jugar o sea, pone así los ojos y se tira que es esa especie de... o sea, me parece que hay un eco entre las dos la infancia que he perdido y en el fondo aunque yo sea aquí un tipo vamos, absolutamente brutal tengo un niño dentro eso a mí me gusta porque te está al final humanizando un personaje que hasta ahora era posiblemente de los menos trabajados y en los dos en los dos elementos es la infancia una infancia dolorida una infancia que es ese paraíso del que le han expulsado y que ve todavía hoy que es algo que le falta y una esperanza de que el hijo que nazca no lo va a tratar como ha tratado eso está muy bien Lorena sí, efectivamente a lo mejor también todo el fíjate que a lo mejor hemos hablado más bueno pues seguir la familia y tal y cual pero a lo mejor la obsesión con el hijo es esa especie de oye voy a ser el padre voy a ser voy a ser el padre que no tuve eso está muy bien Lorena me ha gustado mucho yo tuve un momento en el que Alberto siempre es el caballo más de los planos yo voy a hablar de él y es el del árbol o sea a mí me fascina ese árbol en forma de de cúpula de lugar donde está que cabe un caballo dentro yo creo quiero entender que eso lo encontraron cuando estaban rodando en los exteriores y alguien les dijo que eso estaba ahí en medio no creo que eso lo produjesen sino vamos mis 10 desde luego a la gente que lo hizo pero me fascinó la escena me gustó mucho creo que la frase en la que Mazo se pone duro con su hijo le dice ¿qué te han hecho? jefe de plaza jefe de plaza de nada te han dado la nada te has puesto muy esto porque te has puesto la medalla pero a nivel de responsabilidad tú no controlas nada porque es que todavía no estamos haciendo nada allí te han dado un asento para tenerte callado y para tenerte dentro y para alejarte de alguna forma de mí es lo único que tienes pero ese árbol me fascinó de verdad que lo tuve que parar y dice qué cosa más bonita más curiosa más espectacular pero es lo que hemos hablado otras semanas yo creo que y eso Michelle McLaren lo estableció el aprovechar muy bien vamos desde planos de de la casa que da al mar en ese acantilado la playa el desierto incluso todos los títulos de crédito al final pretenden mostrarnos de forma bella la frontera que suele ser un lugar como moralmente ambiguo difícil asociado al crimen o a la imposibilidad o a los sueños que no se consiguen e incluso los momentos casi de sabor local probablemente más en México quizás porque tiene ese punto más auténtico que yo creo que la serie en ese plano perdón en ese árbol que citabas CJ vuelve y yo creo que si miramos la vista atrás incluso a lo mejor lo habremos dicho en cada episodio nos encontramos dos o tres elementos de pura belleza natural reflejada en la pantalla Lorena por donde pensamos vamos terminando el programa por donde piensas que puede seguir la historia de cara a una posible segunda temporada no lo sé que me sorprendan digas sí mira mira que es una pregunta que sé que nos vas a hacer tanto a Alberto y a mí que siempre nos quedamos yo espero no lo sé creo que creo que puede ser mucho más Guerrera creo que esto ha plantado una semilla vale entonces ahora tiene que ser la parte de la guerra ahora tenemos que encontrar ya vamos a seguir sacando muertos pero vamos sin ningún tipo de piedad creo que se le va a ver más las caras tanto a Juan Diego por un lado como a Mazo y a Dante también obviamente pero sobre todo a ellos dos o sea esos son los dos capos aunque digamos que el más grande es el guapo estupendo fenomenal sí pero no nos olvidemos que el otro está en la trascienda intentando quitar al hermano al puesto eso es sin ningún género de duda y un Ben Clemens que va a ir como la falsa moneda que de mano en barba y ninguno se la queda yo os lo digo desde ya sabéis va mareado absolutamente entre por una parte ser el informante vamos a tenerlo que van a amenazar a su hija porque claro no va a estar en protección de testigos a la hija y a la mujer siempre tienen esa baza ahí vamos a saber el pasado nos quedan tantas cosas que si lo hacen un poco más ralentizado quizás porque lo hemos comido todo a borbotones en este coyote entonces podremos intentar averiguar algo más pero yo creo que nos va a sorprender bastante a ver vamos a sufrir ya está ¿qué te esperas? yo creo yo creo ahondando en lo que dice Lorena me parece que para la segunda temporada le vendría muy bien mantener lo que nos ha sorprendido yo creo a mí por lo menos que es que los actos tengan consecuencias en el momento en el que vimos que se cargaban al ex marido dijimos esto va en serio entonces ahí ahora que parece que una de las de las grandes líneas va a ser como ese triángulo de narcos se pelean entre ellos fijaos yo creo que una segunda temporada podría desarrollar ese arco al mismo tiempo que abre una nueva opción con otras familias ¿me explico? es decir que eso se complique claro porque la frontera es muy amplia y Garret pues probablemente sí y yo creo que entre los hermanos morirá claramente Mazo ¿no? te la has jugado ahí puede ser yo sobre todo lo que pienso es el año que viene nos vemos aquí para ver si yo creo que sobre todo es Ben yo creo que esa conversación final de Holly es el punto en el cual él deje de reaccionar a todas las cosas y empiece a actuar y empiece a reflexionar y empiece a plantear y tiene un final de partida complicado porque al final ¿cuál es tu objetivo final? volver con tu familia es que te has cargado al marido no lo has matado pero un poco sí no sé es decir parece que su objetivo va a ser que ellas dos puedan vivir trasplantadas en otro sitio en protección de testigos que no debe ser lo más cómodo para vivir del mundo y la tuya ¿cuál es? acabar con esta gente que te ha complicado la vida volver a tener tu vida anterior no lo vas a tener ya estabas jubilado es decir creo que tiene que ser un momento de introspección de yo que quiero sacar de todo esto y en qué momento dejo de reaccionar y empiezo a trazar un plan que me permita a mí y a los míos y podría meter desde luego a Garrett y por supuestísimo a María Elena de darles una salida o de darle un futuro mejor del que tenían antes de que yo les metiese en este embolado es que lo he hecho yo es que le he destrozado la vida a mi mujer y a mi hija ahí yo creo que lo lógico sería y eso en la entrevista que además sacaremos esta semana en Fuera de Series yo creo que él va a ser un héroe trágico es la única salida digamos digna para alguien como él con todo el daño que ha ido haciendo a su alrededor y con todo digamos la culpa que siente que es bueno pues voy a sacar a María Elena adelante voy a poner a mi familia a salvo en ese sentido yo creo que el propio Michael Chiklis hablaba de la odisea como referente de un viaje que es externo pero que en este caso es también interno yo creo que en ese viaje interno de Ben Clemens el darse cuenta de que su vida ha fracasado por su familia por su trabajo por lo que sea pero que por lo menos ha servido para que otros salgan adelante me parece que podría ser una buena línea de acción y antes de despedirnos ahora lo estaban nombrando tú Alberto aunque hiciste una columna hace unas semanas en fuera de series contando de eso ¿cómo fue la experiencia de hablar con Michael Chiklis? contanosla que al final no nos lo has contado en el podcast pues ya no me habéis preguntado pues la verdad es que digo yo obviamente no me dedico a esto de los junkets ni nada de eso pero me hacía ilusión porque uno ha sufrido mucho con The Shield y me llamó la atención lo profesional que era el tipo lo leéis en la entrevista que al final son cuatro preguntas no da para más pero me pareció un tipo muy profesional porque era capaz de dar juego incluso de interactuar en vez de decir bueno este peñazo de tipo que no conozco me habla aquí en mi caso concreto yo empecé oye mis hijos y mi mujer están muy contentos de que yo esté aquí pero por cosas distintas uno por The Shield una por The Shield mi mujer y los otros pues por los cuatro fantasías entonces era ah pues sí me gusta que sea así pero luego te dabas cuenta de que constantemente sabía coger la pregunta relanzarla hacia donde él le pudiera interesar más sin parecer falso pues yo creo que si hay un momento donde él se marca una especie de oye reivindicar la complejidad del asunto de la inmigración no es esa especie de tópico tuitero de está bien está mal no 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 él dice oye esto es un tema complejo y entonces pues lo hace o habla de la polarización o sea me pareció que es un tipo que sabe que tiene que vender obviamente su producto pero que al mismo tiempo es capaz de interactuar y a mí eso que insisto me dedico a Arcas en la universidad me pareció un elemento de profesionalidad que creo que está muy bien que oye tú eres un actor pero luego tienes que vender tu producto y tienes que venderlo pues tratando a tipos yo no sé yo estaba en el junket estaba con un ruso con una francesa y él pues constantemente era capaz de hacerse cargo y eso me parece que está muy bien no sé vosotros que tenéis más experiencia si es lo habitual o no pero me parece que es lo que tiene que ser yo creo que te encuentras gente de todo tipo y que hay gente que con las promociones ya te contesta de una manera cansada y aburrida que además luego te lo encuentras en que casi todas las entrevistas están diciendo lo mismo y luego te encuentras gente que es muy apasionada de su trabajo también yo que sigo a Chiklis en redes ves que es un tío muy vibrante y que siempre tiene un proyecto detrás de otro lo mismo está cantando yo le habría preguntado vas a cantar en Coyote yo es una de las cosas que habría preguntado de buenas a primera o sea vas a cantar en Coyote y te va a salir la mala uva de Big Mac son cosas que me dejo ahí en el tintero yo te tengo esa envidia sana y tú lo sabes que es sana sanísima sanísima por haber podido por haber podido hablar con él y yo espero que lo hayas disfrutado mucho Alberto porque era pero bueno que al final también eran eran solo 15 minutos yo iba en plan le dije a mi mujer oye quédate hoy con los niños tal y luego bueno pues muy bien yo digo a lo mejor si hago una pregunta inteligente me da más tiempo pero no te hace sentir te hace sentir muy estoy contigo pero majo tengo todo el día de entrevistas claro eso si lo tienen los americanos muy marcado de las experiencias que he tenido yo y también los ingleses tanto en el punto y comparado y en España han mejorado ya que ha cambiado mucho y todo el mundo entiende que parte de tu trabajo también es eso es decir es que tienes que atender a la prensa y por muy divo que seas y por muy diva que seas que normalmente ocurre lo contrario cuanto más arriba estás más claro tienes esa parte profesional es que esto también es parte de mi trabajo y voy a poner la sonrisa y no sé y voy a dar lo que tú quieres es decir tú buscas un titular yo tengo una serie de directrices que a mí me han marcado porque me lo han marcado desde arriba que tengo que transmitir y dentro de eso pues tienes días mejores tienes días peores de vez en cuando hay alguna pregunta interesante y si no te digo qué pregunta más interesante tú te vas contento y yo te puedo contar la otra o sea yo creo que es esa sobre todo con algunas preguntas yo alguna que recuerdo de poder haber hecho en su momento y sobre todo con los americanos más aún si son guionistas es decir yo creo que los actores lo tienen muy claro con los guionistas tienen la audibilidad de lo tienen muy claro pero como saben tanto sobre la serie y quieren contarte más cosas a veces puedes tener algún tipo sobre todo si tienen más tiempo de hacer una pregunta más en profundidad o de alguna cosa más con tranquilidad te pueden contar mucho más yo recuerdo hablando recientemente con algunos en fuera de series o con Carlos Deloyo por ejemplo y creo que normalmente más que los actores pero por su propia naturaleza el trabajo es que pueden contar más cosas que no tienen mucho más en fin que ha sido un verdadero placer haber compartido micrófono durante los seis episodios de esta primera temporada de Coyote con vosotros Lorena Gil millones de gracias por habernos acompañado en este pequeño viaje ha sido un auténtico placer Alberto Nahón muchísimas gracias por haber hablado un ratito con nosotros y también con Michael Chicli sobre Coyote lo hemos pasado bien ¿no? y a todos vosotros mucho yo me lo he pasado muy bien me he divertido mucho y no os digo que sea la parte favorita de mis episodios pero un poquito sí el poder comentarlo después como también suele ocurrir con estos reviews a ver qué ocurre con la segunda temporada a ver qué ocurre con el ginecólogo llegará o no llegará con la pobrecita María Elena qué ocurre con todo lo demás ese triunvirato y ese Ben Clemens que nos tiene sin vivir hasta entonces tenéis muchísimo más contenido en FueraDeSeries.com gracias por escucharnos recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera ál por ARG ARG y ARG y r Gracias por ver el video.